¡Mucho cuidado! ¡No se acerquen a ellos! ¡Atención! ¡Me habla la policía! ¡No se acerquen a los... ¡Atención! ¡Me habla la policía! ¡Tengan cuidado con los zombies! ¡Están detargados! ¡Mucho cuidado con los zombies! ¡Están dormidos! ¡Llevo una horda de zombies! ¡Mucho cuidado! ¡Pueden morder! ¡Están detargados! ¡Repito! ¡Están detargados! ¡Me habla la policía! ¡Llevamos una horda de zombies! ¡Ah! ¡Se trompa el puño! ¡Atención! ¡Me habla la policía! ¡Llevamos una horda de zombies alentargados! ¡Tengan mucho cuidado! ¡Atención! ¡Me habla la policía! ¡No despiertes con los zombies! ¡Escandales paraぐás! ¡Atención! ¡Tengan la policía! No se asenten a la policía, no se asenten a la policía. No se asenten a la policía.